Que yo no te busquen No, ¡cámbialo! Ay, bailamos Rompa a todo el mundo La ocho, la ocho ¡Me eches a los bolochos! Yo me la acerqué ¿Sí? ¿No? Pasas en ello, no por la de pasas en ello ¡No! Yo me la acerqué Con la migre Puse un trago Y le dije Que si estaba soltera Que estaba casada Y lo dijo tranquila Yo me la acerqué Con la migre Yo siempre le digo